Hola que tal amigos, como siempre espero que se encuentren de lo mejor Yo soy Gilberto de Guitar Tutos y en esta ocasión nos vamos a aprender 3 progresiones en el ukulele bien distintas a lo que se enseña usualmente en este instrumento para que poco a poco te vuelvas un excelente ukulelista Vamos a revisar desde una progresión bien sencillita de 4 acordes que suenan bien lindo y que se pueden hacer bastantes modificaciones sobre ellos De paso también vamos a revisar algo muy melódico que aplica para un montón de géneros y canciones Y por supuesto vamos a agregarle algo un poquito yacero con acordes algo sofisticados para que le varíes a los típicos acordes que se enseñan muy comúnmente Como siempre vamos directamente con la lección no sin antes recordarte que tu suscripción, like y comentario ayudan mucho al canal y que en la línea de tiempo del video puedes dar click directamente a la progresión que te interesa revisar Vamos a comenzar con la primera progresión que es así El primero Se trata de colocar una pequeña cejilla en el quinto traste de primera, segunda y tercera con la cuarta al aire pero vamos a agregar el anular en el séptimo traste de la primera cuerda La cejilla yo te aconsejo que la coloques debido a que uno de los adornos que puedes hacer es quitar el anular El siguiente acorde se trata de la cuarta al aire el cuarto traste de la tercera cuerda el tercero de la segunda y el quinto de la primera Aquí valdría la pena señalar que tu dedo índice puede bajar para colocarse en el tercer traste de la primera cuerda y así también hacer el adorno Por último, la misma figura que acabamos de revisar la deslizamos hasta el fondo quedando cuarta al aire, segundo traste de la tercera, primero de la segunda y tercera de la primera y aquí el adorno sería bajar el dedo anular del tercer traste al segundo Por último, cerraríamos con un do mayor solamente el tercer traste de la primera cuerda por lo que la caída quedaría así y se puede practicar de un montón de formas distintas De comienzo yo te aconsejo que hagas unos tres o cuatro toques por acorde Posteriormente ya puedes empezar a jugar con más ritmos y haciendo los pequeños adornos que señalamos No olvides que también se pueden hacer arpegios Te dejo un poco de lecciones extras arriba a la derecha por si gustas revisar técnicas de arpegios y otras más Ahora vamos con la progresión que tiene una linda caída Aquí todo inicia con un mi menor el cual se toca de hecho desde la cuarta cuerda para enseñar esta progresión no nos vamos a estresar, primero vamos a hacer un rasgueo completo para abajo en todas las cuerdas Mi menor se toca con el segundo traste de la primera tercero de la segunda cuarto de la tercera y la cuarta la M y es que para la progresión estas dos notas de abajo siempre se van a estar tocando lo que va a cambiar es esta línea de bajo digamos de la tercera cuerda así que primero colocamos Mi menor después configuramos la mano de esta manera ahora con el dedo anular en el tercer traste de la segunda y el medio en el tercero de la tercera para que suene esa caída después vamos a colocar prácticamente un Sol mayor es decir, de tener la mano así la reconfigura un Sol mayor por lo que quedaría segundo traste de la primera tercero de la segunda y segundo de la tercera colocando el Sol mayor ahora lo que hago es mover mi dedo índice del segundo traste de la tercera a el primero de la tercera y después lo voy a quitar para que quede al aire la tercera cuerda y de nuevo bajo por lo que quedaría así Mi menor el ajuste Sol mayor el ajuste ajuste por último voy a colocar esta figura que se trata de el segundo traste de la cuarta y tercera de la segunda y después voy a colocar esta figurilla que suena bastante lindo porque hace una buena tensión se trata de el tercer traste de la primera segundo de la segunda y tercera de la tercera solamente se tocan las primeras tres cuerdas y cierro con un Mi menor por lo que todo este pequeño baile quedaría así Mi menor ajuste 1 Sol mayor ajuste 2 ajuste 3 el acorde de la el acorde especial que genera tensión y de nuevo un Mi menor y al principio una vez que ya dominamos solamente un movimiento para abajo por acorde en estas pequeñas arañitas en el oculele es que ya podemos empezar a imprimirle varias cosas como un rasgueo ya más digamos completo o también podemos hacer algo con un arpegio o un montón de cosas más que son completamente válidas porque esto solamente es una progresión tú puedes aplicarle lo que tú gustes por último vamos con la progresión que tiene acordes un poquito más sofisticados de aquí vamos a partir de un tip del ukulele y de cualquier instrumento de cuerda pulsada en el que si por ejemplo tenemos una figura digamos un Mi con séptima colocado con estos tres dedos que es el primer traste de la cuarta segundo de la tercera la segunda cuerda al aire y la primera cuerda en el segundo traste si tenemos este acorde y lo colocamos con estos tres dedos y lo queremos desplazar digamos que el dedo índice no está haciendo nada pero es como si estuviera en el traste cero por lo que si yo lo quiero bajar ahora tengo que agregar mi dedo índice en el primer traste de la segunda cuerda y si lo quiero bajar así lo tengo que hacer así que de manera digamos musical siempre que tenemos un acorde en esta ocasión con séptima voy a tener tal acorde con séptima el siguiente acorde con séptima el siguiente acorde con séptima con séptima con séptima me parece que ya me di a entender y esto aplica igual para los acordes disminuidos que se trata de el segundo traste de primera primer traste de segunda segundo traste de tercera primer traste de la cuarta aplica igual este es un acorde disminuido este es otro acorde disminuido 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 y sigue la misma regla musical de irse incrementando de acuerdo a la escala que ya conocemos de do, re, mi, fa, sol, la, si obviamente agregando sus sostenidos y bemoles incluso esta figurita que suena bastante lindo que se trata de primer traste de la primera y segunda cuerda así como segundo traste de la tercera cuerda también podría irla desplazando tendría que yo colocarla con el resto de los dedos para tener mi índice libre porque aquí estoy normal y la voy bajando y se va transformando con las mismas características que ya revisamos por lo que el primer acorde corresponde a una figura con séptima que se deriva de el mi séptima original digamos hasta acá la siguiente figura es un acorde disminuido que se deriva de el disminuido del principio la siguiente figura es este acorde también con séptima que se deriva precisamente del acorde original digamos sin cejilla y de hecho hasta esta figura la del re séptima viene a ser un do séptima al cual se fue desplazando aquí se trata de la cejilla en el segundo traste y el tercer traste de la primera cuerda como si fuese esto pero fue moviéndose por lo que la progresión quedaría el sol séptima el disminuido el la con séptima el re con séptima hacemos un jueguito quitando el dedo que se encuentra en el tercer traste de la primera para colocar este acorde con la cejilla sola y por último colocamos solamente el tercer traste de la segunda y el segundo traste de la tercera para únicamente hacer un plaqué tocando segunda, tercera y cuarta cuerda esta caída suena bastante bastante lindo yo lo estoy tocando así pero tú lo puedes interpretar de la forma en la que a ti te guste y puedes hacerlo a la velocidad que te guste sin embargo estos acordes en mi caso particular porque tengo una mano pues relativamente grande es complejo andar haciendo mucha velocidad así que me encuentro practicando todavía como siempre espero que el vídeo te haya sido de bastante ayuda y si tienes alguna idea o se te ocurrió alguna forma de acomodar estos acordes no dudes en dejar el comentario de paso me platicas cuál progresión te gustó más